La gloria de Dios Los pasan lo mismo con las decisiones de la vida Con la carrera, con el trabajo Con la pareja Pasa igual, cuando Dios dice una cosa, así es Es que cuando Dios decide algo Ni uno puede contra eso Mis dos abuelos de parte de papá Uno, mi abuela, vino de Belén De Palestina De la tierra donde nació Jesús Mi abuelo vino de Jerusalén Dios sabe que hay nuevos tiempos en El Salvador Dios sabe que hay una nueva era en El Salvador Y Dios nos está bendiciendo Como decía un pastor amigo El Espíritu Santo nos da testimonio Del corazón de la gente Yo creo mucho en Dios Esa fuerza de amor que te va a poner los pies en la tierra siempre Y saber que al final no somos nada En comparación con el todo Por ejemplo El presidente de El Salvador Nayib Bukele Estoy feliz de que decretó Que hoy Es un día nacional de oración En el querido El Salvador Dicen los expertos Dicen los expertos que la mayoría de los países De las naciones de éxito Son aquellas que hacen frente a las nuevas ideas Y hoy tuvimos la oportunidad histórica De escoger entre vivir en el pasado O crear un nuevo futuro Dijo el Señor Yo hago cosa nueva Y pronto saldrá luz En El Salvador Si mi pueblo El Salvador Se humilla y ora Busca mi rostro Sale de sus caminos malos Yo escucharé del cielo Y sanaré Su tierra Y pasó lo que dijo El pastor Entonces luego me dice el pastor Ya vio Ya van dos Faltan dos En la próxima usted va para presidente Y yo mire pastor Y si se equivocó Porque Yo ya me inscribí Para la reelección de alcalde Y legalmente Es imposible Que yo Gane la alcaldía A menos que la perdiera Y Que luego vaya para presidente No puedo Porque tengo que terminar el periodo El periodo hubiera tres años Y el Solo llevaría un año Y entonces me dice el pastor Bueno Eso me quería decir Dios Y reconocemos En la soberanía divina Que Dios permitió Que Nayib Bukele guíe a esta nación En esta hora trascendental de la historia Las cargas que él tendrá Serán abrumadoras El presidente Necesita Señor Que tú lo ayudes Como ningún hombre Lo ha necesitado jamás En este pueblo Dale una mente clara Un corazón cálido Esa compasión Que nos mostró Por los ciudadanos En necesidad física Moral Y espiritual Bendice a todo el equipo Para llevar a América Latina Al amanecer De un nuevo día Padre Tú conoces los desafíos Que el presidente enfrentará Nosotros tenemos que comportarnos Como ustedes Y hacer lo que ustedes hacen No hacer lo que ustedes dicen Y a través de la gestión Que renueve Toda la visión De América Latina Aunque no lo queramos aceptar La red cada día Se vuelve más El mundo real Y este formato De asamblea Se vuelve cada vez Más obsoleto Y vendrán Y vendrán sobre ti Las bendiciones Y te alcanzarán El Salvador Si oyes la voz de Dios ¡Gracias!